Cuando se confirma el tercer caso de COVID-19, de acuerdo al informe técnico de este viernes por parte de la Secretaría de Salud, las medidas implementadas por las autoridades municipales deben respetarse con más énfasis las recomendaciones y no bajar la guardia, así es como lo manifestó el secretario general del Ayuntamiento, Mariano López Gómez. Estamos en la fase donde el contagio puede ser entre nosotros y entre nuestras comunidades, entre nuestras familias. Entonces, hoy por hoy, como hemos avanzado durante estos 40 días que ya han pasado, nosotros le seguimos pidiendo a todos los ciudadanos, por favor, quédense en casa. Si hay alguien que tenga que salir, que salga una persona de la familia. Anotó que gracias a la limitación de la movilidad, a la contención geográfica y al distanciamiento social, se ha logrado mantener al municipio con cifras no muy por encima de lo habitual. Sin embargo, eventualmente, algunas personas relajan estas medidas de prevención. Hoy todavía vemos mucho movimiento en las horas picos, como se puede decir, de 8 a 1, 2 de la tarde, acá en la cabecera municipal, donde hay mucho movimiento en los comercios que todavía están abiertos. Si alguien va a salir a hacer alguna compra por la cuestión alimenticia, pueda hacerlo, pero que sea solo una persona. El funcionario recordó que en la fase 3, quienes salgan a la calle deberán utilizar cubrebocas y ahora, por disposición del gobierno del estado, no podrán circular vehículos con unidades que pudiesen tener placas de otros estados. Hoy, en José María Morelos, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud, existen ya tres casos confirmados de coronavirus, una defunción, un recuperado. Estas cifras deben asumirse con responsabilidad ante una posible saturación de hospitales en Quintana Roo y el municipio a consecuencia del COVID-19. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.